Llega la Navidad y con ella la magia y la diversión y desde el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón se van a encargar que esta época del año sea de todo ¡menos aburrida! Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas ¡Suscríbete al canal!